Tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró, que comparte el tiempo con el diputado Martínez Kirchner y Vallejos. Ahí está. Hola, hola. Perfecto. Ahí está. Señor Presidente, esta sesión de alguna manera es una fotografía que define en qué lugar nos paramos cada una de las fuerzas políticas que actuamos en nuestro país. El oficialismo hace un rato ponía mucho énfasis, entusiasmo en aprobar la denominada Ley de Mercado de Capitales. Y nosotros, la oposición en general, estamos poniendo mucho énfasis, mucho entusiasmo y mucho interés en resolver el problema del cuadro tarifario. Y esto es así porque hay quienes privilegian beneficiar al sector financiero, a la especulación financiera, al movimiento irrestricto de capitales, y quienes frente a la crisis que se está viviendo, sobre todo a partir del fracaso estrepitoso de la política económica del gobierno, nos preocupamos por cuidar a la gente, cuidar la salud de la gente, cuidar la educación, cuidar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y en ese concepto entra la discusión tarifaria, que no puede ser mirada desde un punto de vista estrictamente parcial, hay que contextualizarla en los 27 meses del gobierno de Macri. La inflación fue del 96.8, la devaluación del 130%, los aumentos de tarifas oscilaron entre el 500 y el 1.700%, la caída del consumo fue del 10%, las LEVAC llegaron a 1.250.000 millones de pesos, los peajes aumentaron en dos años y medio, en dos años y un poco más, 700%. Las jubilaciones que en diciembre del 2015 equivalían a 615 dólares, hoy equivalen a 320 dólares. Este es el cuadro en el que estamos discutiendo el tema tarifario. Y quiero traer a colación algo que en estos días el oficialismo y sus voceros han esgrimido como argumento, que es la supuesta actitud demagógica de este planteo. Quiero decir que en nuestra plataforma electoral de Unidad Ciudadana estaba planteado el tema tarifario. Y además es público y notorio que hace más de un mes estamos intentando que este Congreso lo debata, mucho antes de que explotara la burbuja que acaba de explotar. No tiene ninguna relación, no es que este proyecto derrumbó el plan económico del gobierno. El plan económico del gobierno, entre otras cosas, se derrumbó porque no atendió la necesidad de alentar el consumo y la producción en la Argentina. Hay quienes dicen que el gobierno ha sido víctima de un golpe de mercado. No es así, Presidente. Los golpes de mercado se dan contra los gobiernos populares. Fue lo que sufrió el gobierno de Alfonsín y lo que intentaron varias veces sin éxito durante el gobierno de Cristina Kirchner. Acá lo que hubo fue una mexicaneada de los socios del gobierno. ¿Sabe qué significa mexicaneada, Presidente? Que un grupo de bandidos le roba a otro grupo de bandidos. El grupo de bandidos de las empresas amigas del Presidente reunió un botín y los bancos se lo mexicanearon, los socios con los cuales han llevado adelante la deuda externa. Eso es lo que sucedió. No es que hubo un golpe, hubo un porrazo del gobierno. Y ese porrazo es consecuencia de la mexicaneada de los socios del gobierno. Aquí se han levantado argumentos que son reiterativos. Siempre se habla de aquellos subsidios que supuestamente iban a favorecer a los que tenían que calificacionar las piletas. La gente del gobierno tiene siempre la virtud o el defecto de mirar la política desde el country para hacer juicios de valor positivos o negativos. Que vayan a preguntarle si los subsidios le sirvieron o no, no a los que calefaccionan piletas, sino a los millones de argentinos que vivían en el conurbano y en los grandes centros urbanos y que cuando podían tener un excedente no liderario de su salario, precisamente porque se subsidiaba el consumo, podían comprarse una camisa, una bicicleta, un plasma. O si no que le pregunten a los miles y miles de pequeñas y medianas empresas que gracias a esas políticas de subsidio pudieron comprar una maquinaria, pudieron generar puestos de trabajo. Dejen de pensar siempre desde adentro del country. Precisamente por pensar desde ese lugar es que han llegado a esta situación, señor presidente. Yo podría mostrar muchos ejemplos que tengo acá. Voy a mostrar nada más que dos y muy brevemente. Hay una señora que vive en el barrio Centenario, en Lomas de Zamora. Se atrasó, trabaja como personal doméstico, no pagó una boleta de 4.500 pesos de luz, le llegó ahora una de 10.000, vive en una calle de tierra a 8 cuadras del cementerio de Lomas de Zamora. Una pequeña y mediana empresa cooperativa no creada del 2012 en adelante o del 2013 en adelante, hace 71 años que existe. Es una cooperativa que, entre otras cosas, provee esta Cámara, presidente, con vasos, etcétera. Es una cooperativa de vidrio. Le llegó 50.000 pesos para pagar y hoy tenían orden de corte si no la pagaban. Yo me pregunto, en ese interín, contra esta señora que le llegó 10.000, ¿cuántos millones ganó Lujovne en estos días con la especulación financiera? Yo hice el cálculo. De acuerdo a la declaración del ministro, ganó 14 millones de pesos. ¿Cuántos millones de pesos ganó el señor Caputo? 16 millones de pesos. Esa es la realidad de la Argentina y por eso se les está derrumbando la política económica, señor presidente. Me resultó tierno el otro día a Lujovne cuando dijo, bueno, pero vamos a ir a un fondo monetario internacional diferente. ¿Diferente por qué? Porque el ajuste en vez de ser muy brutal va a ser sencillamente brutal. Hay que terminar con esta política. Reconozcan que fracasaron y que tienen que ir a una política económica de otro tipo. Y además reconozcan que llegaron con la mentira y el odio y se les está acabando la mentira y solo les queda el odio. Ayer el Banco Central operó con dólares a futuro. Espero que el diputado Negri y el senador Pinedo, que ya nos pueden dar vuelta al fallo de Bonadio, al menos tengan la dignidad de pedirle disculpas a Kicillof y a Cristina por haberla llevado a un procesamiento. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.